Ella es moderna, divertida, ex fumadora y atención al titular. A ella sí que no le importa que la llamen Barbie geriátrica. Está ya preparada una mujer que es conocida en la serie aquí en vivo como Marisa, pero es una actriz llamada Mariby Bilbao. Mariby Bilbao ¡Qué bonito el platón! ¿Te gusta el platón Mariby Bilbao? Buenas noches, bienvenida. Me encanta, me encanta. A mí me encanta la falda que lleva hoy Mariby, la camisa que lleva Mariby. No es la de la Lola, es la mía. No es la de la Lola. Mariby Bilbao, Marisa, una mujer que en los últimos años ha conseguido ganarse un puesto en nuestro corazón. Estamos en la calle Desengaño número 21. Hola, soy Mariby Bilbao, estamos aquí en plena grabación y me están retocando el pelo y un poquito también los labios y tal. Y nada, pues que me hace mucha ilusión estar con vosotros y que hayáis venido aquí. Lo que pasa es que yo he venido a trabajar y no puedo estar mucho tiempo. De la mano de Marisa nos hemos colado en el rodaje de la serie más famosa de la pequeña pantalla. Risas, siestas y muchas repeticiones son necesarias para que todas las semanas podamos disfrutar de las historias de la comunidad de vecinos. Entre las tres chicas de oro encontramos a nuestra invitada, Mariby Bilbao. A sus 75 años su fama se ha disparado. Como actriz estaba especializada en papeles dramáticos, sin embargo, ha sido la socarrona de Marisa quien le ha dado el reconocimiento del público. Yo soy Marisa, tomó del internacional, tomó el globo de bienvenida y hasta luego que me cierren del estanco. Yo quiero mucho a Marisa, le quiero muchísimo a Marisa, pero mucho, mucho, mucho. Muchas veces he pensado en ella y he pensado, qué desconsuelo has tenido, hija mía, porque ni tu hija te queda, o no le has sabido querer, o no has sabido nada, y tu marido te ha ninguneado. ¿Entiendes? Y entonces un día aquí te dedicas a chuparle a tu hermana. Hablaremos con Mariby y Marisa, su alter ego, nos desgranará los pormenores de su vida y de la rutina del desengaño 21. Ella, componente de Radiopatio, sabe mejor que nadie los entresijos de esta y nuestra comunidad. A Maril le ha encantado, pero algo muy importante, 12 y 5 minutos, estamos ya en Nochebuena, 24 de diciembre. Os voy a pedir una cosa, les voy a pedir una cosa. El SMS se puede utilizar también para que nos envíen mensajes. Pues, ya sabe, felicitando este día en el que ya estamos felicitando a los colaboradores, al público, a Mariby, al presentador si quieren, humildemente, a los familiares también. Así que empiecen a enviar, ahí aparece, eso es lo que tiene que hacer, envía DEC y el mensaje al 343. Es totalmente diferente a lo del concurso, no se vaya usted a confundir. Mariby Bilbao, ahora me has dicho que te ha encantado el vídeo, pero yo tengo que hacer un anuncio muy importante porque en la redacción hemos hecho cuentas. A ver, es que cuentas, no me digas que te llevo dinero porque me voy. O sea, eso ya de entrada. Atención, señoras y señores. Mariby fumaba, si no me equivoco, tres cajetillas de tabaco diarias, de media. Es decir, 60 cigarrillos por 365 días que tiene el año. Son, en total, unos 21.900 cigarrillos al año. Multiplicado, ahí tiene la cuenta, por 60 años que ha estado fumando, en total, 1.314.000 cigarrillos. Mariby Bilbao, te fumabas. Más, porque eran cuatro paquetes al día. O sea, que podríamos llegar... Yo solo lo fumaba cuando estaba dormida, todo lo demás fumando. Todo, pero además, de verdad, todo. Y lo dejas el día del Pilar. No sé si era el día del Pilar. Era un día que dije, voy a dejar... ¿Pero por qué? Sin más, porque me eché un pulso, tío. ¿Con quién? Conmigo misma. ¿Contigo misma? A mí me lo estoy ganando. Ahora me lo paso de puta pena, ¿eh? De verdad, Mariby, no lo paso. El médico no te dijo, Mariby, para allá. El médico sí, yo no lo he visto. Yo no lo he visto al médico nunca, tío. Eso de verdad también lo digo. Nunca. Pero sabes que se deja de fumar y una y unos coquitos, por ejemplo. Pues yo por ahora ninguno, chico. Ninguno. ¿Y se pone uno de mal humor, me dice? Ah, eso sí. Eso sí, porque tienes unas ganas de fumar que te mueres. Y como no quieres fumar, pues no fumas. Y entonces vives como... ¿Cómo te voy a decir? Pues de muy mala uva todo el día. De muy mala uva. Sí, sí, sí. Pero estás de mala... Sí, además los primeros días eran como mejor, porque no tienes tanta cosa y tal. Pero han ido pasando estos días que ya voy en dos meses y medio y ya es muy malo el mono que tienes. Oye, a mí me han dicho que además tienes un renfado con el gobierno, con la ley que se va a poner a la práctica el 1 de enero. Pero que le das caña, ¿eh? Pero bueno, si es que los gobiernos, yo lo que creo que más les gusta es prohibir. Prohibir esto, prohibir lo otro. No prohíben otras historias. Porque yo he visto a ningún fumador que esté tan fumado que se le ocurra pegarle a su mujer una paliza y matarla. Sin embargo, por ejemplo, alcohólico sí. ¿Y eso no han dicho ya prohibido beber? ¿Han dicho eso? ¿No han dicho eso? ¿Ah, no? Yo de verdad, puede matar un fumador, como todo el mundo podemos matar, pero lo que no puede matar porque no tiene tabaco. Eso es muy difícil. Sin embargo, el del trinky es sexy. Ese te mata y te pisa demasiado. Mira, Mariví, llevas ya algunos días y yo creo que te sigue haciendo falta mucho ánimo, mucho apoyo. Los compañeros de la serie te animan, te apoyan y te dicen esto. Escucha, escucha. Yo la admiro, la admiro profundamente porque yo soy fumador. Y yo creo que me va a servir de ejemplo para dejarlo yo también, Mariví, que lo sepas. Además se lo prometí. Ella lo ha dejado y lo lleva con una dignidad increíble porque nadie que la conozca podía sospechar que lo iba a dejar nunca. Porque si había alguien que fumara más que ella es porque dormía menos. Eso podía fumar más. Pero lo ha dejado con dos narices y yo creo que te voy a seguir. No te digo cuándo porque es admirable, admirable. Un ejemplo para mucha gente. Y cuando me lo dijo, yo no daba crédito. Digo, ¿qué? ¿Que has dejado de fumar? Y me dice, sí, sí, ya llevo tres días. Y yo, ¿cómo lo llevas? Y me dice, fenomenal. Bueno, me subo por las paredes, pero bien. Y yo ya le he dicho, digo, es que eres un ejemplo a seguir para todo el mundo, ¿no? Una persona mayor con esa fuerza de voluntad. O sea, es que es increíble. Y mira que no ha caído, ¿eh? Y es difícil porque Mariví fumaba mucho. O sea, fumaba muchísimo. Ha dejado hace dos meses y unos días de fumar. En nosotros en el rodaje y nada, no se le nota nada para nada. Ni ha tenido ninguna crisis de histerismo, ni eso te demuestra que lo que yo digo de personalidad tengo razón. Mariví ha dejado de fumar porque ha querido. Y ella ha dicho un día, se acabó, y ha dejado de fumar así, a rajatabla. Con un mérito, además, muy extraordinario, que en la serie la siguen poniendo su cigarrillo de vez en cuando. Y claro, una persona que ha dejado de fumar a rajatabla hace dos meses, darle dos caladas a un pitillo debe de ser espantoso. Y ella le pega sus dos caladas y apaga el pitillo y se acabó. Pero bueno, ¿cuándo ha hablado con ella con vosotros para que tengáis esto aquí puesto? Hombre, hace unos días hemos hablado con ella. Pues a mí nadie me ha avisado nada. Porque era una sorpresa. Pero a partir del 1 de enero, yo soy fumadora, y a partir del día 1 de enero estaremos arrinconados los que fumamos. Bueno, bueno. De alguna manera. Sí, Jaime, tú, porque no eres fumador, pero yo creo que... Y ya nos tienes arrinconados. Sí, sí, me has sentado. No, a ver, sí, es verdad, pero de alguna... ¿Tú crees que yo debería planteármelo en serio y desde ya dejarlo? ¿Crees? No, hombre, solo si te da la gana. Lo demás no, oye, no. ¿Por qué? A mí porque me ha dado la gana. Lo demás es que... Tú tienes que hacer lo que tú te dé la gana mientras no fastidies a nadie. Y ya está. Entonces, nadie te tiene ni que dar un consejo, ni te... Igual tienes un marido que te da la lata. O sea, oye, no fumes tanto bonita, ¿no? Pues mira, mejor para ti. Porque suelen, es verdad, porque suelen ser un poco perigado. O sea, que si tienes un marido, pues, chachi, como hay que tener, pues, muy bien. Y tú, el día que quieras, lo dejas, pero tienes que quererlo. Mariví, y cuando en la serie haces el rodaje y tienes que coger el cigarro que llevas dos meses sin fumar, ¿qué piensas? Realmente, ¿qué piensas? Porque yo también soy fumada. Nada, nada, nada. Ya sé, eso ya sé que tengo que fumar, pero de mentiras, ¿no? Es como si tengo que hacer de asesina, pues tampoco le mato al otro. Pues esto es lo mismo. Le pego caladita sin tragar ni nada. Además, tú ya sabes, es todo de aquí, ¿no? Todo es de esto. Entonces, tú sabes si vas a fumar o no vas a fumar. Y yo sé que no voy a fumar más. Nada más que haciendo marisa, cuando me ponga el cigarro. Y se acabó. Oye, Mariví, y no hay más. Y eso de que dejar de fumar engorda es una milonga. Eso es un chiste malo, tío. No, eso no es. Mira, eso siempre está... La gente dice de todo. Ya verás, cuando dejes de fumar te vas a encontrar de maravilla, que no sé qué. Ya verás cuando tengas un niño como si ibas a engordar. Esto es mentira. No se engorda porque tengas un hijo. Se engorda porque comes más. Un hijo, ¿qué te va a hacer engordar? Si un hijo no te anda detrás con un bocata. Tú vas, te pones los bocata. Mariví, pero dicen que dejar de fumar... Te pones como la mateona. Mariví, dicen que dejar de fumar crea ansiedad y entonces comes más porque comes más engorda. No, eso no es eso. Ahora, Mariví, eso es como cuando los curas suelen decir, mira, no folles con tu novio que no está nada bien. Oye, Mariví, lo que sí habrás hecho habrá sido ahorrarte una pasta. Eso sí, mira, eso sí, porque hay que ver qué caro está. Claro. O sea, cuatro cajetillas. Yo casi todo pago con tarjeta y tal, pero claro, tienes que tener dinero, pues coges un café y tomas un café, rollo, ¿no? Y sacaba dinero, ya lo veo. Joder, que me dura más días. Te cunde más, ¿no? Porque como no compro tabaco, pues me dura más días. Esa es la única ventaja. La ventaja. Y hay otra también muy buena, muy buena, que no tienes que coger otra vez el ascensor a subir a casa a ver si te has dejado la colilla encendida. Ah, que eso pasa, ¿verdad? Sí, sí, sí. A que sí, María, tú que crees eso de la ansiedad. Sí, 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 sí. Con esto de la ansiedad que estabas diciendo, el apetito sexual más, menos... El apetito sexual yo ya prefiero leer el periódico. Yo, yo, de verdad, yo... Vamos que no, vamos que... Como que no. Pero lo cierto es que eres una mujer muy atípica. Yo te admiro por la capacidad de memoria que tienes, que tiene que ser impresionante, pero a mí si hay un detalle que me ha llamado la atención sobre ti, es que buscas las casas, buscas una casa por internet. Ah, claro. Es que, ¿por dónde la vas a buscar? Hombre, pues yo la dejo a los pisos, como yo voy en el periódico, voy al piso y ya está, no lo veo. Lo que pasa es que eso es más incómodo. Eso es mucho más incómodo. Y por internet te enteras perfectamente. Mira, yo, por ejemplo, cuando me vine a vivir a Madrid, pues quería alquilar un piso. Entre otras cosas porque no tenía dinero para comprarlo, ¿entiendes? Hay que hablar claro. Y entonces, se alquila, no sé qué, se alquila y fui a ver. Y en otro lado también se alquila y dice, aquí es imposible porque no vas a subir a todos los pisos, ¿no? Entonces, te vas a internet, busca y te sale. Y te sale, o no te sale, pero vamos, por lo menos estás sentada buscándolo. Oye, Mariby, ¿es cierto que entre las chicas de oro os lleváis tan bien? No somos las chicas de oro. Os llaman las chicas de oro. Hay que decirlo, somos las tías de hierro. Bueno, pues las chicas de oro, qué chicas de oro. Bueno, pues si resistimos todas las guerras, oye. Pero entre las tías de hierro, como tú muy bien dices, ¿os lleváis tan bien? ¿Hay tan buen rollo como parece en la serie? Pues sí, sí. ¿Sabes por qué, además? Porque entre otras cosas, porque le pegamos a la inteligencia. Porque todos sabemos que la cámara es lo más al cagüete que hay en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, si estás, ya me conoces, te lo pesca. Sí. Aparte que nos queremos, aparte que no hay bordes. No hay bordes en aquí, no hay quien venga, de verdad. Pero uno iba a venir, pero no le cogieron. Es verdad. No, 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 sí, sí, nos llevamos muy bien. Además, como somos las tres muy viejas, pues tenemos ya una filosofía completamente diferente que toda la gente que está allí y todo eso, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que, ¿qué te voy a decir? Que se han hecho radiopatio total. Mariví, hermosa, levántate, por favor. Por cierto, llevas unos zapatos que me fijo yo en estas cosas. Miren ustedes los zapatos. ¿Cómo luce el modelo Mariví Bilbao esta noche? ¿Qué zapatos? Mariví, ¿a ti te gusta enviar SMS, mensajes de teléfono móvil? No, los borro todos. Los borro todos. Bueno, pues no haga eso. A mí me encanta la fuerza que tiene Mariví, porque estaban bailando nuestras chicas y ella ha levantado también los brazos. Tenías ganas de saltar a bailar, ¿verdad, Mariví? Hombre, de bailar es igual ya saltar un poco menos. Pero no, porque animan mucho. Además, porque tú, cómo van vestidas. ¿Has visto? Os habéis dejado la ropa en el cuarto, ¿verdad? ¿Sabes por qué están vestidas así? Porque quieren celebrar con nosotros, con todos ustedes. Una noche muy especial. Nos quedan cinco cofres. Hemos regalado ya el viaje de una semana a Nueva York para que elija fecha en el 2006. ¿Qué tiene que hacer para conseguir o uno de los dos coches Opel Tigre que tenemos? O la televisión de plasma de 42 pulgadas. O la hipoteca pagada durante todo un año. O el fajo de billetes de 10.000 euros. ¿Qué tiene que hacer usted, eh? Es muy fácil. Enviar un SMS con la palabra COFRE al 343. COFRE al 343. O bien marcar un número de teléfono en 905-446-443. 905-446-443. Bueno, estaba yo pensando... Mariví, ¿no te veo a ti como haba de casa? Es que no me va nada, ¿eh? ¿Que no te va nada? No, pues lo he tenido que hacer y eso, pero es que no... ¿Pero qué era, es un desastre en casa? No, no, y sé cocinar de puta madre, ¿eh? Eso es verdad. Ahora, por ejemplo, el rollo de la aspiradora, pues es... ¿Qué quieres que te diga? Como que no, ¿verdad? Eso es muy duro. ¿De quitar el polvo poco? Sí, te veo poco. Siempre, quiero decir, no me gusta nada, vamos, ¿para qué voy a estarme engañado? No me gusta, no me gusta. No me gusta, yo cuido para nadie, ¿eh? Pero Mariví, antes estábamos viendo imágenes del rollo de la aspiradora, un rollo de la aspiradora durísimo. Y a veces tú podrías decir, oye, yo paso ya de esto, me voy a mi casa. ¿A ti qué te retiene? ¿Y la aspiradora, el miedo a la aspiradora? No, 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 yo no tengo miedo a la aspiradora porque no la paso, ¿entiendes? Ya, no... Está rota hace años. Eso ya no. ¿Y quién pasa a la aspiradora en tu casa? Ay, no sé, no me entero. No pregunta. Es que es una... ¿Entiendes? Entonces yo prefiero trabajar, porque aparte de eso también gana el dinero, ¿no? Que también es agradable, porque lo que nos gusta del dinero es luego gastarlo. Claro. Entonces no quiero dejar el trabajo, no quiero. Mariví, te acabas de poner un poco sería hablando de carencias. ¿Qué carencias tienes? Hombre, por ejemplo, yo he estado siempre con un hombre al lado, al cual le he querido mucho y tal, ¿no? Y cuando era más joven, pues otros y tal. Entonces, cuando te falla eso, pues te quedas un poquitín como en la mitad, ¿no? Porque muchas veces vas a coger... Ahora ya se me está pasando, pero, por ejemplo, antes... Coger el teléfono para... Oye, pues mira, estás leyendo el periódico y te parece que tienes que hablar y tal. Y no lo tienes, ni lo vas a tener, porque ya te ha muerto. Entonces, eso son carencias fuertes. ¿Y que tú estuviste cuántos años casada, Mariví? ¿Cuántos años? 37. Con el segundo. 37 años. Y te quedaste viuda hace relativamente poco tiempo. No, dos años. Dos años. Y a pesar de ese aspecto que tú tienes divertido, dicha lachero, juvenil... Sí. Me imagino que la soledad tiene que ser dura, ¿no? ¿Eh? La soledad tiene que ser dura y no tener al lado... Hombre, claro, claro que es terrible, ¿no? Lo que pasa es que lo suples con tu trabajo. Yo, por ejemplo, soy una lectora impenitente, o sea, y me encanta también el cine. Entonces, entre una cosa y otra, y coño, que le cambias el chip porque no te gusta estar sufriendo, ¿no? Porque no, coño, porque también hay otras cosas buenas en la vida. O sea, por otro lado, también tengo una hija divina, entonces sí tengo cosas. Lo que pasa es que igual es porque hay navidades. Yo no sé por qué me he puesto así. Y te has puesto nostálgica. Como una cigüeña, ¿no? Pero es bueno que no te lo sabéis. Pero en estas fechas se añora más, ¿no? Igual sí, fíjate. Y yo que creí que estas... Yo decía, porque a mí las fechas estas y tal como que me las suda un poco, no me importa, ¿no? Pero se ve que sí, ¿no? Se ve que igual algo sí. Como lo de tomar la determinación. Pues no fumo más. Pues tuvo que ser que también, porque lo había pensado antes. Tuvo que ser. Entonces son esas cosas. Y esto es muy difícil vivir y explicar la vida de lo que te pasa, porque es muy difícil. Porque además un día lo explicas de una manera, otro día de otra. Y además es un coñazo. Tú quieres estar bien y alegre. Sí. Y te enfadas contigo. Como todo el mundo, ¿eh? No soy especial. A vosotros también nos gusta estar bien y maravillosamente y todo, ¿no? Pues claro. Es un sustitutivo, o sea, el trabajo, el ir al cine. Para no pensar, para no tener exactamente la referencia. No, no, no. Para no pensar sería horrible, porque pensar, chico, tienes que pensar, ¿no? No, pero quiero decir no pensar en esas carencias, en eso que te falta. Bueno, hombre, eso se te pasa, pero también lo vas quitando. No vas a envejecer solo para estar más fea, ¿no? Envejeces también para otras cosas. A ti te ha llegado el éxito, bueno, tú llevas trabajando toda la vida. Sí. Pero, ¿de alguna manera te da rabia que, bueno, te ha llegado el éxito hace tres años? No, 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 me lo han preguntado ellos muchas gente, cantidad de gente. Si tuviera esto llegado cuando eras joven y tal, pues ya me hubiera llegado. ¿Y qué? Pero me ha llegado ahora. Yo lo que ha pasado ya está. Ya está, ya está pasado. Yo ahora estoy encantada de que me haya venido este trabajo tan bueno. Porque por otro lado, también os tengo que decir, porque soy bastante clara, que nunca he tenido un trabajo tan largo como este, ni tan bien pagado. Entonces, ¿cómo no? Pues es, ¿cómo te voy a decir? Es una maravilla siendo vieja que te caiga eso. ¿Entiendes? Claro. Es así. Mariví, yo creo que te basaste en ti misma para dar un perfil, una personalidad a Marisa, pero sé, estoy convencido, que no sois idénticas ni iguales. No. ¡Amparo el de las mías! Marisa, no le eches más. ¡Estás fresquita! ¿Verdad que sí? Mira, otra ronda, que te invito yo. Vale, venga. Ay, qué mala estoy. Debes ser el mono. A lo mejor soy adicta ya. Pero cuando vas por la calle te dicen eso de, Marisa, una copa de chinchón. ¿Tú eso cómo lo llevas? Ah, muy bien. Muy bien, me mete mucho la risa. Sí, sí, sí. El otro día a mí me dijeron unos chavales, unos de 14 años y así, que son divinos, además dicen la verdad siempre. ¡Ay, macarra, ya podías ser mi abuela como tú! Y el otro día, pues, esto, ¿qué pasó? Sí, que iba yo cruzando para meterme en mi portal y donde suelo yo comer, pues, pasó el dueño del sitio. Y me dijeron, Marisa, ¿dónde vas? Y va a estar reimbuida con tu historia que le dije, a mandar al súper. Me quedé la hora, me quedé la hora, me quedé la hora de ir, ¿no? Sí. No, pero, aunque... No, 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 como que te... Sería indiferente. Lo que llego el peor es que te vengan a tocar, a jogarte aquí, a darte besos, sobre todo la gente que tiene gafas, te da besos y te deja... Hija, de verdad, ¿eh? Claro, y con lo menos... Dejan cao, ¿eh? Pero lo cierto es que las dos, un poco descaradas y pasotas, utilicéis términos muy similares. Sí. El personaje y tú, sois un poco pasotas, por lo menos hablando. A ver, pues, te lo arrimas, hija. ¿A que ya lo has hecho tuyo? Claro, no, te lo... No, no. Mira, hay mucha gente que dice que yo me meto en el personaje y ya está. O sea, yo eso nunca lo he entendido ni nada. Yo no me meto en ningún personaje. Yo cojo al personaje y me lo meto yo. Entonces, pues, según lo que me va permitiendo dirección, tú vas dándole al rollo, ¿no? Porque hasta buscar un personaje ya sabes que le tiene que pegar. Porque una cosa es leerlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, claro, pues te tienes que identificar porque tú, como acabas queriéndole a tu personaje, porque te humanizas mucho con ese personaje, pues entonces es así. Pero eso me asusta, a ver si vas a terminar tú fumando porre como Marisa. No, 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 eso no, tía, porque mira, una cosa es actriz y otra cosa es la persona, ¿entiendes? Entonces, yo ya sé que no, yo ya sé que no. Ahí quitas el chip. Claro, claro. Sí, sí, sí. A ver, Marisa. En la serie es evidente que eres una mujer liberada, desinhibida. Sí. Eres una mujer moderna. A ver si ahora es la buena y pego un braguetazo con un alemán. Me tenía que haber puesto las tetas, coño. Oye, ¿tú de aquí qué tal? Porque si tú de aquí flojo, tú conmigo nada. Eso también fue una tontería, Manolo no ha vuelto a aparecer. ¿Y a esta gente qué le importa lo que haya hecho Manolo? ¿Que vamos a perder la amistad de años y años por un hombre? ¿Eh? Sí. ¿Ah, sí? Pues esto es la guerra. Pues venga. Pues vale. A Marisa, en cambio, Manolo la dejó sin decirle nada. ¿Y a Amador qué le importará lo que hizo Manolo? Es para que vea que tienes muy mal carácter. Pasando de preámbulos, ¿no? Pero señora, ¿qué hace usted en la cama? ¿Tú qué crees? ¿A ti te gusta Amador y me lo quieres quitar? No te voy a quitar a Amador porque no es tuyo. Tú ya conociste al amor de tu vida. Manolo, el amor de mi vida, vamos a irme, hombre, pero será un gilipollas. A ver, elegido bien. ¡Qué guionistas te digo! ¡Qué guionistas! Pero realmente, viéndote a ti en persona, siguiéndote toda tu trayectoria de actriz, yo creo que tampoco estás tú muy alejada de esta Mariví que atrae y le gustan los hombres. Porque yo estoy convencida de que eres una mujer súper coqueta, y yo te pregunto, ¿sigues ligando como antes? No, ligo menos, porque salgo poco. Pero cuando trabajo mucho, pues, joder, no tengo tiempo. Pero no te faltan las ganas de ligar, me imagino. Pues, ya te digo, a veces sí, no, joder, como que no, como que no tengo tiempo. Es una cosa, es una cosa un poco extraña. Por ejemplo, igual, cuando tenga vacaciones, entonces, si dice, bueno, pues, fíjate, ¿no? Oye, tengo una curiosidad, Mariví. A ver, de los guapos que hay en este momento en España, de los guapos en España o en el resto del mundo, ¿cuál es el tipo que más te pone las hormonas? A ver, Tom Cruise, por ejemplo, te... No, no, ese no. No, algo más español. Va a ser muy mal actor, pero a mi gusto. ¿Joss Clooney? Sí. ¿Joss Clooney? No, que ya sé que es un grande, pero a mí no me va. ¿Joss Clooney te gusta? No, tampoco. ¿Y españoles, alguno así que digas tú, oye, pues está... Jaime te quiere que le digas que él... No, 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 no. No, porque a mí no me gusta, además, mirar a los amigos de mis nietos, ¿entiendes? A mí ese rollo no me va, dime. Ni ese rollo, ni el rollo bollo. Eso no me va. ¿Pero qué tipo de hombre te gusta? Hombre, pues cualquiera que sea inteligente, cualquiera que escriba bien, cualquiera que sea majo, cualquiera que... Hay muchos. Bueno, no tantos, no tantos. Ay, 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 ay. Pero, ¿tienes esto? Claro que nos gusta el físico, ¿verdad? A mí, claro, ¿cómo no nos va a gustar el físico? Pero, ¿importan otras cosas muy importantes que están alrededor del hombre y de la mujer, por supuesto? Entonces, ¿cómo me va a gustar un tío una majo porque sea rubio, divino y tal y cual? Pues a tomar por saco eso. Y eso además lo habrás porque tu primera experiencia fue un auténtico flechazo visual y salió fatal. Salió de puta pena, ¿eh? De verdad, María, ¿eh? Oye, ¿y tú eres maniática en tu casa? ¿Eres coleccionista de cosas? ¿Supersticiosa? No, no soy ni supersticiosa ni coleccionista, ¿no? Ni maniática. Nada, de eso nada. Ahora tengo además todos los ceneceros limpios, eso, increíble en mi casa. Limpio, digo, esto no es mi casa, ¿eh? No coleccionas nada. No coleccionas nada. María, acababas de hablar de esa primera experiencia, ese primer matrimonio. ¿Tú cuando te das cuenta que ese no es el hombre de tu vida y que te has equivocado? Al día siguiente casarme. Al día siguiente. De verdad, de verdad. Y cualquier mujer que está aquí me lo cree. Los hombres igual no, ¿eh? Pero ¿y qué hizo esa noche? Claro. ¿Qué tuvo que hacer para que al día siguiente tú dijeras esto no es lo que yo creía? No, pero eso ya no te voy a contar, chica. Ah, bueno, vale. ¿Y cuánto tardaste en separarte? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo tardaste en separarte de él? Pues tres años y medio. Pero claro, en aquella época separarse. Horrible, 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 horrible. Eso no... Eso, vamos, no... De ti dijeron de todo, claro. ¿Eh? De ti dijeron de todo. Hombre, de todo, ni te saludaba, ni tu padre, por ejemplo. O sea, tú pasabas de allí y eso sí que era un ninguneo. No, no, era terrible en aquellos años. Claro, eran los años cincuenta. Tú fíjate. Ten en cuenta que ni vuestros padres eran novios todavía. ¿Entiendes? O sea, que hablo de un mundo completamente que hay que sacar la tabla de logaritmos. Pero aún así tú le echaste narices. ¿Eh? Que aún así tú le echaste narices y dijiste yo esto no lo aguanto, adiós. Sí, lo pagué muy fuerte, pero sí le eché narices, sí. Porque en este mundo tienes que echarlo. O lo encuentras al hombre de tu vida. Sí, pero al de mucho tiempo, ¿eh? Al de mucho tiempo, porque mientras tanto anduve buscando y ya sabes lo que pasa. Y tocaste. Y esas cosas. Lo que pasa a todas las personas. Fuiste una mujer liberada, ¿no? En esa época. Entre un matrimonio y otro viviste varias relaciones. Pues sí. Aprovechaste la vida. Y eso, y varias relaciones. Pero además yo creo que también, digo yo que a lo mejor el hecho de que tu marido fuese artista, pintor, sensible, ¿eso ayudó a que vuestro matrimonio durase 37 años? Sí. Yo creo que hubiera durado más, lo que pasa es que se murió. Porque era un tándem fantástico. Muy fantástico. Y lo de tu hija que desde el segundo, desde el mismo momento que te quedas embarazada, ¿sabes que no estás? Porque no, en el mismo momento igual no. Pero al de pocos días, y dije yo, pues estoy en estado. Lo de dormir siempre hace así lo que trae. Y acabamos de ver además, Mariví, el resultado de la cara, el rostro de tu hija que ha aparecido en una fotografía. Pero mira, ahí está Mariví, mira, ahí está tu hija, 35 años. Pero fíjate, Mariví, me gustaría en nombre del programa hacerte una oferta de trabajo esta noche. Porque hemos seguido atentamente lo que ocurre con Radiopatio. Y ni María Patiño, ni Chelo, ni Gema López pueden superar la capacidad de conseguir información que tenéis sobre la vida de los vecinos. Mira, mira, mira. Soy Moisa de Radiopatio. Ah, encantada. ¿Por qué no nos cuentas? Tengo un cotillo de tu escadera en lo que se lleva a las charlas. Este se está tirando a otra, te lo digo yo. No hagas caso a mi hermana que me cuernos en todas partes. Está bien, por golfa. Desde que estás sin novio has dejado de ser noticia. Tú eres a Radiopatio lo que doña Leticia es al hola. Una piedra angular de nuestra información. Bombazo en Radiopatio, ven, corre, pásate al observatorio. Mire, Marisa, estoy muy liado, no tengo tiempo ahora para todo. Fernando está teniendo... Ay, maravilla de cosas que has vivido en este último año. Fíjate, estamos en el 24 ya de diciembre, 24 de diciembre. Queda también muy poco para el nuevo año. ¿Qué le pides al 2006? Pues nada, creo que si los años no dan nada, lo pate todos los años. ¿A qué año no te digo? Pero bueno, no sé, ¿algún deseo, algún capricho al... No, no, yo lo único que quiero es tener salud. Porque sin salud ya no hay nada, no hay ni amor ni nada. Salud, con salud pues puedes trabajar, puedes querer, puedes lo que sea. Si no hay salud, pues a frente, puñetas, no hay nada. Eh, Jaime, un momento, ¿te puedo decir una cosa, un cotilleo? Sí. Que en la serie de Aquí no hay quien viva, una le ha quitado el novio a la otra y le quiero preguntar a ella que cómo está el ambiente, que se lo preguntes. Ah, que cómo está el ambiente, peleas de novios, le has quitado el novio. Vamos a ver, Radiopatio. María Dané tenía un novio, que ahora lo tiene Vanessa, que cómo está el ambiente allí, está todo bien, no hay ningún problema. Pues yo no me he enterado de eso. No te has enterado de nada. No, de nada. Pues Radiopatio no ha estado... No, eso no, porque yo soy la que llevo Radiopatio y a mí nadie me ha traído esa noticia. Nadie te la ha traído. Esa es una exclusión. A ver, cuando vaya les preguntaré, oye, ¿qué pasa aquí de eso? Ahora caigo yo. Ahora caigo yo. Claro, que no lo entendía. Bueno, Mariví, ¿has pedido salud? Sí. Salud para Mariví y para todos vosotros, para todos ustedes. Enhorabuena, gracias por estar aquí. Vale. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.